Las furgonetas no son los coches más atractivos, pero esta MAN TGE, la nueva, me sorprende, sobre todo por esto. Alguien ha dejado 15 bolsas de arena adentro. Yo tengo que probarla y atrás está todo lleno de arena. Quizás me pueda deshacer de ellas en algún momento. Los 400 kilos de carga son un juego de niños para la MAN TGE con motor diésel de 2 litros en 4 versiones, de 75 a 130 kilovatios. Probamos el segundo más potente de 103 kilovatios. Consumo promedio homologado, 7,4 litros cada 100 kilómetros. Lo que le hubiera hecho bien es una mayor relación de transmisión, sobre todo en las marchas más altas, porque a 120 kilómetros por hora se escucha bastante cómo el motor trabaja a revoluciones medias. Con una mayor relación de transmisión sería algo más confortable. La TGE está disponible según qué motorización, con tracción delantera, trasera o 4x4. La tracción completa se ofrece solo con los dos motores más potentes. Cuando hay irregularidades en el asfalto, el asiento oscilante que cuesta extra se mueve bastante, pero es divertido. Según para qué se la necesite, la TGE ofrece diversos tipos de carrocería. Furgoneta, cabina individual o doble, con techo alto o super alto, con largo estándar, más largo o extra largo. Las posibilidades de variación son casi infinitas. Nuestra furgoneta larga, con techo alto, mide 6 metros 83 de largo y 2 metros 59 de alto. La capacidad volumétrica de carga llega a 14 metros cúbicos. Peso máximo de carga, 1,3 toneladas. Carga máxima de tracción, 3 toneladas. El interior es sencillo, pero no burdo. Los buenos materiales tienen una limpia terminación. Como en un coche, en el volante se hallan los comandos para la radio y el navegador. La man TGE no solo ofrece mucho espacio, sino también varios sistemas de seguridad. radar de mantenimiento de distancia, asistente de frenado de emergencia, luz larga automática y asistente activo de mantenimiento de carril. Precio de partida, algo más de 32 mil euros. Allí hay juegos para niños. Quizás pueda dejar la arena aquí. No es posible. No hay ningún cajón de arena. Todo indica que hoy no me podré deshacer de la arena. Pero como la TGE tiene mucho lugar para la carga, la dejaré simplemente adentro.